Y se sentaron las bases y ya, es una realidad que funciona el humanismo mexicano, que es un modelo nuevo en el mundo. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy explicando de qué consiste el humanismo mexicano, para dejarlo a los jóvenes. De cómo, si hay de otra, que no nos manipulen, haciéndonos creer de que no hay más que el modelo neoporfirista, neoliberal, o lo que ahora ya están queriendo volver a imponer. Que no intervenga el Estado, que se privatice todo, que no hay inversión pública, que si quieres estudiar, tienes que pagar, que si quieres curarte, tienes que pagar. Ah, y que si te manifiestas, defendiendo los derechos sociales, la mano dura, la represión. No, eso no funciona. Eso fue lo que se aplicó en el porfiriato. Y si hubiese sido un buen gobierno, el de Porfirio Díaz, no hubiese habido una revolución. Estos modelos, que están diseñados para favorecer a una minoría, a costa del sufrimiento del pueblo, no tienen futuro. No pueden mantenerse transitoriamente. Pero eso, no, lleva a la paz, a la tranquilidad, a la gobernabilidad, y mucho menos, a la felicidad del pueblo. Ya nos vamos, eh.